Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy. Para todos ustedes, mi gente bella, vamos a ir sacando una lectura, como siempre, una lectura diaria, una lectura extemporánea y, como siempre, vamos a preguntar sobre tu persona especial que piensa, que siente por ti, por la relación, qué posibilidades hay de que todo esto se arregle, de que haya un regreso en caso tal, de que esto finalice definitivamente, de que encuentres alguna persona nueva que pueda llegar a tu vida y, digamos, como ese resultado semifinal, como decir, esas conclusiones que podríamos sacar como quizás para un futuro, ¿ok? Lo que vamos a ver hoy día, más que todo, es cómo está ahorita esa persona, cómo se está sintiendo con respecto a ti y a la relación o a la situación. De tal manera que vamos a empezar entonces, primero que nada, con la trama de esta situación y vamos a ir sacando cartas. Bueno, mira, ¿cómo te explico? Ya aquí te estoy diciendo de tajo, es duro y puro, vamos a decir, o es puro y duro que esta persona está con alguien en este momento. Esté contigo, sea una persona nueva que quiera regresar, que quiera entrar a tu vida como por primera vez o bien sea una persona que está ahorita en este momento contigo, es alguien que está comprometida, tiene a alguien. Yo no sé si esta permanencia de esta otra persona podría ser ya para mucho tiempo o en qué situación ahorita. Vamos a ver en qué situación está ahorita tu persona especial con respecto a esta tercera persona. Lo que sí yo te puedo decir es que si esta persona, por casualidad de la vida, se ha tardado en volver, ha sido justamente porque hay otra persona. Hay otra persona que está ocupando parte de su espacio y sea para porque quiera o no quiera, hay alguien que está ocupando un espacio, un espacio que perfectamente podría ser un espacio que tú tendrías que ocupar. Entonces, como resumen de esta trama, te diré que esta persona está con alguien. Lo que vamos a ver ahora es si verdaderamente esta persona está dispuesta a una vuelta, si está dispuesta o está arrepentida de lo que ha hecho o si nunca pudo deshacerse de esta relación, de esta situación y vamos a ver pues qué nos quieren decir las cartas. Voy a dejar por aquí esta carta, la voy a dejar mejor acá para que la puedas ver y vamos a empezar pues a ver cómo está el pensamiento ahorita en este momento de esa persona para contigo. Mira pues, mira esto, nada más y nada menos. Esta persona como un emperador o en todo caso, si es él o es ella, tiene la energía de ese emperador. Esa energía de emperador en su mente está como diciendo que quisiera de nuevo controlar la situación, como que quisiera entrar como para organizar de nuevo, como que su vida de una cierta manera no está organizada, no la siente organizada a pesar de que está con alguien, pero necesita quizás, porque está pensando en ti, estas son cartas que vienen para ti, que haya salido esta tercera persona no quiere decir que esa persona está pensando en la otra, justamente está sintiendo que realmente contigo es que hay orden, que hay control, que hay organización. Estoy notando que esta persona es como que si quisiera entrar a organizar de nuevo algo en su vida, pero contigo. Probablemente ha sido una persona que ha estado todo el tiempo con alguien y ya se está llegando el momento, pues, en que necesita ya ir coordinando, que ya necesita ir tomando decisiones, que ya está dándose cuenta que verdaderamente ya esto se está saliendo de control, que ya realmente se está dando cuenta, esta persona a través de esta situación, de la manera, de la energía que está produciendo este emperador, que verdaderamente ya es hora de que controle y de que arregle su vida. Una persona que probablemente no tiene su vida arreglada, no, no, no ha conseguido la verdadera felicidad a pesar de los pesares y sabe que muy probable contigo pueda conseguir realmente lo que está buscando. Mira, su corazón le dice, le está gritando a vos, Populi, que tiene que venir a hablar contigo. Desde su corazón está sintiendo que necesita hablar contigo esta persona. Y sí, mira, yo creo que en el fondo esta persona va a hablarte con respecto a esta situación que tiene con esa otra persona. Siento que en verdad, sí, esa otra persona está, como decir, en el medio de ustedes dos y esta persona, de alguna manera, necesita conversar contigo, bien sea para hablarte y decirte lo mal que se puede estar sintiendo en esta otra relación, pero también quisiera como venir a, como te lo dije anteriormente, quisiera como arreglar su vida. No la tiene arreglada. Al contrario, cada día que pasa, siente más tristeza y siente que su vida no está del todo arreglada. Muy a pesar de que tenga a esa otra persona. Esta carta me va a decir qué posibilidades hay, qué porcentaje hay acá de que esta persona pudiese verdaderamente consolidar algo contigo. Mira, está saliendo la carta de la copa invertida. Esta persona, en verdad, está ya saliendo de esta relación. ¿Por qué digo que está saliendo de esta relación? ¿Por qué estas dos cartas que están acá me están avalando y están haciendo contrapeso a esta carta? ¿Me explico? Tú dirás, pero ¿por qué no tiene que ser que a lo mejor no quiera volver conmigo? Y por eso sale la carta invertida. Yo te diría, no, te voy a sacar de ese error. Porque el corazón y la mente están diciendo exactamente lo contrario. Entonces, tendríamos que pensar, tendríamos que analizar, tendríamos que ver bien esto, de que en verdad es alguien que ya no quiere más nada con esa otra persona que tiene. Date cuenta. Eso es lo que viene. Esa es la posibilidad de que pueda pasar, de que podría suceder, qué porcentaje hay de qué. El porcentaje es grande de que esta persona termine por finiquitar esa relación con esa otra persona que tiene. Seguimos. Y sí, ¿por qué? Y esto es un desnudo y lo voy a tapar. Porque esta persona quisiera terminar con esa relación ya y de hecho, aparentemente, eso es lo que va a hacer. Por lo menos tiene la intención. Porque contigo no ha podido cerrar un ciclo. Pudo haber sido que te haya conocido teniendo ya a esta persona. Pudo haber sido que, a pesar de que están ustedes viviendo juntos, había una persona, una tercera persona. Pero luego, luego de que ustedes terminaron, esa persona empieza a darse cuenta de que realmente por ahí no es. De que hay algo que le está haciendo falta. De que no ha arreglado su vida. De que ha sido todo lo contrario. De que se le ha vuelto la vida completamente a la inversa. Se le ha volteado. Ese camión de arena le cayó encima, como yo siempre digo. Y todo porque no ha podido cerrar un ciclo contigo. Aquí lo estamos viendo. Y te están hablando, como consejo o advertencia, que tú ni te muevas, ni busques, ni llames, ni te muevas, ni te movilices, ni le des chance a que esta persona, a que tú la vayas a buscar. Deja que sea esa persona realmente solita quien tome las decisiones que tenga que tomar. ¿Ok? Esto parece ser que tiene buena expectación. Es una persona que con su corazón no va a ser ella quien te va a hablar. Va a ser su propio corazón quien te va a hablar sobre la situación que está pasando. Sí, señor. Y que, claro, dependiendo de la conversación que ustedes tengan, se podrá ver que vas a ser tú. Porque al final de cuentas, quien tiene la última palabra, vas a ser tú. Vamos a seguir sacando cartas. Mira, qué tristeza carga esta persona encima. En verdad tiene una gran tristeza. Y sí, mira, está rompiendo el compromiso. Aquí lo estoy viendo de nuevo. Esta persona rompe el compromiso. Y de paso, te va a hablar de ese compromiso que va a estar por romper. ¿Sabes? Así que eso es lo que hay. Y mira, sí, ha habido un poco de orgullo. Esta persona en un primer momento, quizás con un poquito de orgullo, quizás le costó, le ha costado un poco tener que, digamos, bajar la guardia. Pero al fin y al cabo, a eso es que va. Sí, señor. Y mira, se está desbloqueando. Esta persona definitivamente le costó o le ha costado cierto tiempo, un tiempo considerable, a tal punto que ustedes quizás tuvieron que terminar porque no se decidía. Pero esta persona termina por desbloquearse. Así que, pues, esas son las noticias que te puedo tener. Y vamos a ver ahora aquí qué otro mensajito te puedan estar mandando estas personas. Vamos a ver qué otro mensaje pueda estar mandándote aquí cualquiera que tengas, a quien tengas en tu mente. Vamos a ver. Si te digo que esta persona está bastante, bastante angustiada y desesperada porque siente que si no toma, si no toma decisiones pronto, quizás a lo mejor ya, ya tú no quieras más nada o a lo mejor tú te vayas y ya esta persona pierda la oportunidad de estar contigo de nuevo. Te busca, pero aún sigue con alguien. Te das cuenta lo que te quieren decir acá es una gran verdad. Esta persona, muy a pesar de que te busca desesperadamente, pero está con alguien. Pero esta persona, como te lo dije anteriormente, va a venir a hablar contigo acerca de ese corte o de esa separación que va a tener pronto, que ya la tiene prácticamente, digamos, decidida. Y si se desbloquea esta persona para para llegar a hacer esto, porque quizás tú sabes que pudo haber pasado aquí también parte de la situación que se ha tardado. Es porque también esta persona ha tenido como cierto remordimiento de conciencia con respecto a esa otra relación. Pero también está el lado en que no se siente a gusto, no se ha realizado, está su vida, se está volviendo un caos, un desorden. Hay mucha tristeza y necesita, pues, recuperar su felicidad y su alegría contigo. Vamos a ver aquí otra última carta ya para ir finalizando y dejándote ya con este mensaje. Vamos, reconoce lo que siente, gran cambio entre los dos. ¿Te das cuenta? Aquí va a venir un cambio grande entre ustedes. Es una persona que muy a pesar de que está con alguien, está diciendo a gritos con esta lectura que realmente con quien quiere estar es contigo. Pero mira, muchas veces las cosas se hacen difíciles. A veces los divorcios no se pueden hacer porque hay intereses de por medio, porque hay hijos de por medio. Muchas veces la separación es difícil hacerla porque hay, como te repito, culpas y remordimientos que no dejan que la persona realmente actúe con libertad. Pero la carta final, la última carta que saqué, me sale la carta de que se libera, se libera de todo esto, se desbloquea completamente esta persona, ¿ok? Para hacer lo que tiene que hacer y viene a hablarte sobre eso. Bueno, ahí entonces estoy dejando pues mi gente bella con esta lectura. No sin antes pedirles, por favor, si se pueden suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Chao, chao. Chao. Chao.